pues regresamos amigos aquí, disculpen la interrupción, llegó otro cliente, voy a hacerlo un poco más rápido, miren tengo que ir a hacer una reparación fuera del taller, entonces vamos a ir un poco más rápido y a la vez que lo voy haciendo les voy explicando, bueno ya estamos libres de esta situación, vamos a aflojar ahora estos tornillos para poder cambiar los valeros de la parte de adentro de nuestro motor amigos, son igual 5.16 salen muy bien los tornillos, son 3 de igual manera no hay pierde porque esta pieza, esta parte que se ve aquí es la que queda hacia arriba, entonces no hay pierde de la ubicación de las piezas en este tipo de bombas en cuestión de motores eléctricos a veces hay que marcar las tapas para armar tal cual vienen, porque así han estado trabajando y bueno como todo acero, como todo fierro, generan un desgaste y se van como acoplando los metales, no, entonces a veces uno no entiende por qué, pues si se le hizo el trabajo y no funciona como debe en gran parte es por eso, que ya están acoplados los metales en una posición y cuando nosotros armamos de manera distinta, aunque no debería afectar a veces si, si les afecta en este caso no hay tanto problema porque las piezas por sí solas tienen una sola posición y retiramos ahí ya salió nuestro nuestro rotor esta pieza de aquí es una arandela yo la conozco como una arandela ondular, un resorte ondular es para el ajuste axial de los motores va en la parte de atrás algunos lo traen enfrente, en este caso esto va en la parte de atrás los baleros no se oyen mal sin embargo bueno vamos a cambiarlos si amigos y el motor está en perfectas condiciones vamos a retirar la tapa de atrás nada más para para que ustedes la vean si ahí está esa es la tapa de atrás espero que está medio desentrado el vídeo amigos pero bueno ahí se les va explicando el embobinado se ven óptimas condiciones vamos a proceder a cambiar de los baleros los baleros a esto miren vamos a hacer a un lado esto y vamos a centrar este para retirar esta sólo hay que golpear aquí con el mazo de goma de la siguiente manera le vamos girando y al su vez le vamos pegando este se llama bota aguas su función es cuando llegue a filtrar agua hacia esta parte choca con este y la esparce por las revoluciones bota el agua por eso se llama así bota aguas para que no acceda al motor entonces hay que retirarlo también es importante son piecitas que a veces no les damos mucha importancia pero que su labor es muy importante y bueno vamos a retirar los baleros a cambiarle estos baleros ya eso lo hemos visto en otros vídeos lo voy a hacer y regreso amigos listo amigos valeros totalmente nuevos ok valeros no genera ningún ruido perfecto vamos a empezar el ensamble ajá recuerden que en esta tapa iba su arandela hay que asegurarnos de ponerla para el ajuste axial del motor y metemos nuestra armadura nuestra armadura nuestro inducido perdón si espero que si lo estén notando voy a centrar más ahí está nuestra ondular spring nuestro resorte ondular vamos a a golpear aquí para para que entre bien el en la taza así rompeamos listo amigos entró ya muy bien ahí y colocamos disculpen si de repente nos nos falla no y esta va así de otra manera en la que pueden darse cuenta esta pestañita este clip es donde se aloja nuestra nuestra tapa nuestra cover que se ve en la parte de abajo entonces de esa manera pueden también darse cuenta y bueno vamos a colocar ya empezar a colocar nuestra tornillería de esta manera de esta manera y acá colocamos esta otra perfecto perfecto y por último colocamos esta otra perdonen y colocamos nuestro otro tornillo corto son cinco dieciséis vamos a proceder a ya apretar al final vamos a dar una revisión de todos los torques de nuestra bomba es importante para eso no listo listo ahora bien vamos a proceder vamos a dar con una lija y un trapo una limpiada a esta a esta sección pero es normal que se genere este óxido por el trabajo con agua verdad es normal completamente normal pero bueno siempre hay que procurar que nuestros trabajos queden lo mejor posible ah miren nos falta retirar la base ay perdón esta base para eso solamente la ponen boca abajo y con un desarmador la golpean y va a caer la base fíjense ajá a ver si ahí se alcanza a ver con el desarmador ahí se ve la base y simplemente golpean miren ya cayó la base esta va a ser nueva se va a colocar un sello nuevo por supuesto es un sello en este caso de 12 milímetros sello mecánico de 12 milímetros de igual manera aquí en nuestro bolto macasa la refaccionaria se llama macasa entonces aquí en macasa los podemos proveer de todo esto y retiramos esta pieza que es donde se aloja nuestra porcelana la retiramos vamos a colocar una nueva y seguimos seguimos limpiándose amigos perfectamente limpiamos bueno vamos voy por el sello y regreso con ustedes ok listo amigos llegamos ya con el sello nuevo miren ajá este era la base viejita aquí se ve y la base nueva y de igual manera el sello nuevo el sello mecánico nuevo de 12 milímetros ahora bien aquí amigos antes de colocar esta tiene que alojarse ahí coloquen un poco de silicona aquí alrededor un poquito es mínima la cantidad de silicona que hay que colocarle pero si es importante hacerlo porque pues este con eso garantizamos garantizamos que quede bien sujeta bien fija no entonces pueden tomar la base nueva y untarle el silicón de esta manera miren si de esta manera es mínimo lo que se le coloca pero hay que importante son detallitos que hacen la diferencia con detallitos que pues si todo esto viene diseñado para para alojarse de manera normal sin el silicón pero pues esto hace que la durabilidad de nuestro trabajo sea aún mayor no entonces ya con esto colocamos nuestra base en su posición colocamos la base en nuestra posición y nos ayudamos con un desarmador de este tipo para empujarla hasta su posición y listo amigos la base del sello ha quedado colocada en su lugar limpiamos perfectamente y se aseguran viendo por esta parte de abajo que haya llegado hasta el fondo ay perdón aquí se alcanza a ver se alcanza a ver miren ya llegó llegó hasta el fondo entonces eso nos garantiza que pues está ya ya bien bien colocada y limpiamos limpiamos perfectamente sale entonces ahora vamos a colocar esta como quedamos esta parte va hacia arriba si y vamos a colocarla en nuestra bomba de agua de esta manera algo importante recuerden el bota agua si hay que colocarlo este entra así es una gomita entra así por por cierta presión entra al eje de esta manera y entonces si amigos ya colocamos esta pieza y se abrió nuestra base y se abrió nuestra base y con este perfectamente perfectamente de esta manera de esta manera es como listo amigos vamos a colocar ahora los tornillos recuerden de igual manera estos al igual que los detrás son 516 ya el botaguas ya quedó en su posición este otro va en esta posición si se ve verdad este mantenimiento lleva aproximadamente una hora llevarlo a cabo completo desde que llega hasta que se termina más o menos una hora y entonces ahí es donde ya metemos nosotros el sello recuerden voy a ponerlo en esta posición para que se detecte lo que rosa con la base es esta parte no lo metan así porque no va a sellar tiene que entrar así sale en esa posición nosotros metemos el sello y empujamos hay que tener buena memoria recuerden que llevaba esta plaquita ajá metemos la plaquita de esa manera perfecto y posteriormente llevaba lo que es nuestro candadito nuestro candado omega ahora yo lo que suelo hacer antes de colocarlos es cerrarlos un poco para asegurar que aprieten si se nos dobló pues hay que desdoblarlo en este caso no se dobló pero si puede ser que a la hora de quitarlo se haya abierto entonces pues hay que hay que meterlo con mucha precaución no tenemos las llaves entonces hay que idearnoslas para introducirla amigos y con las pinzas nos ayudamos miren ahí hay que buscarle la pues con la herramienta se facilitan las cosas claro que si pero no es imposible hacerlo no es imposible hacerlo vamos a ver si con dos pinzas podemos hacerlo mejor de esta manera vamos a agarrarlo con de un lado con una pinza si de esta manera a tratar de centrar amigos que dice marquito porque ajá y vamos a tratar de abrir esta manera y a ver si así nos permite un poquito más ahí esta ya entro si ven ya entro y entonces ahí nos podemos apoyar de un de un este dado amigos en este caso yo fui por este dado que empata ahí y con este lo empujo y recuerden hay una ranura donde este se aloja tenemos que asegurarnos que llegue hasta esa ranura yo lo que hago es esto golpeo hasta que solito entra en su ranura ahí esta amigos ya entro en su ranura entro perfectamente para asegurar podemos cerrar un poco con las pinzas de esta manera con eso aseguramos que el trabajo queda en perfectas condiciones quieres volver a asegurar lo que haces es esto otros golpecitos ajá y ahí quedó ahí quedó perfectamente gira libremente al final vamos a dar un pequeño torque extra vamos a conectar para probar que ahí arranque sin problema porque a veces cuando no hacemos bien el ensamble apretamos de más se aprieta el rotor y no arranca amigos ahorita se siente libre vamos a ver que arranque ahí está amigos perfectamente girando sale ahí giro perfectamente ya nada más vamos a colocar ah miren esto ahorita me lo voy a llevar le voy a dar una buena limpieza y regreso para que lo vean sale amigos listo amigos miren se le dio una limpieza con la carga a lo que es nuestro nuestro impulsor algo que se puede hacer aquí para que evitemos el roce este entra en esta posición recuerden lo que se puede a veces rosa con esto lo que se puede hacer aquí con una lima es darle un ligero desgaste solo a las aristas a estas a las puntitas a las meras puntas no le afecta no le afecta en la funcionabilidad porque es mínimo mínimamente lo que hay que quitarle pero a veces ese pequeño pequeño roce es lo que hace que se nos esté atorando el impulsor que la bomba no arranque si tu bueno en este caso se le ofreció el mantenimiento al cliente y el cliente acepto ahorita al final del video les voy a decir más o menos cuanto se cobra por este mantenimiento que ustedes acaban de ver pero si tu amigo tienes este problema y no es tu capacitor puedes lo que hacer desarmar solo esta parte y ver si está atorado tu impulsor simplemente con la lima se le dio un ligero un ligero este desbaste no se alcance a notar a las aristas puedes hacer eso solo darle ese ligero desbaste y probar si con eso se libera tu bomba colocamos nuestra pequeña cuñita de esta manera perfecto y va nuestro impulsor y ahí ya es a darle golpecitos hasta que llegue a su posición ahí está totalmente libre vamos a darle otro y ahí sigue libre el marquito entonces ahora sí vamos a colocar esto perdón vamos a darle una limpieza aquí con la con la lija con un trapo y luego con la lija para simplemente asegurar también que ese óxido no esté rozando con la parte de enfrente de la bomba gracias amigos con esa finalidad se le da su limpieza nada más miren a veces este óxido que se acumula aquí es lo que hace que que también roce con esto de acá y puede generarnos un atoramiento entonces pues para eso simplemente con una lijita retiramos ese óxido si lo lijamos tenemos lija y lo lijamos listo amigos algo importante también no olviden colocar el o-ring porque si no les va a jugar si con un trapito de igual manera lo pueden limpiar y a veces es necesario agregar un poco de silicón pero en las bombas de periféricas de este tipo su o-ring hace un excelente trabajo entonces únicamente colocamos el o-ring el empaque o o-ring de esta manera perfectamente exacto si y esta tapa trae aquí su alojamiento para el o-ring y colocamos ahora sí nuestra cover tienen que asegurarse recuerden que ahí van tornillos son tornillos más largos tienen que asegurarse de que entren perfectamente ahí está colocamos los tres tornillos y entonces si los los apretamos no los apretamos no si yo lo que hago es primero darles al llegue porque si aprietas uno luego luego si puede ser que no cierre pareja la tapa espero que ahí estén viendo no no están viendo déjenme un poquito entonces le doy al llegue a los tres por ejemplo ahí ya están los tres y entonces si ya con confianza vamos apretando bien esto y así aseguramos que la tapa cierra parejo en este caso que son tres hay otros que son cuatro hay que darles apretar cruzado para que cierre pareja pareja la tapa así perfecto amigos listo amigos pues ya quedó cerrado esto vamos a apretar ya nada más estos tornillos de acá atrás a caray recuerden que hace un rato el hidratos el hidrato la